Bueno, él se llamaba Arlan Dan William. Este señor, el 13 de enero de 1982, estuvo viajando en un avión de la compañía de Air Florida. Y el avión se estrelló con ellos, eran alrededor de unas 70 personas. Cuando el avión se estrella en las aguas gélidas de un río llamado Topal, el avión comienza a hundirse rápido con todos los pasajeros a borlo. Es cuando sin nada que hacer en esas aguas gélidas, solo pudieron salir a flote unas seis personas. Entre estas seis personas estaba el señor. Subieron un poco sobre el avión mientras el avión se iba hundiendo poco a poco. Comenzando a gritar a todos los presentes. La costa cercana estaba a unos 40 metros, pero en estas aguas gélidas nada se podía hacer. El avión se hundía, se hundía y ellos gritando, aquí todos vamos a morir. Mientras el avión iba con todos es cuando apareció un helicóptero. El helicóptero aparece con una cuerda, tira y el señor agarra la cuerda. Pero en vez de que él pueda asirse de la cuerda y subir, la tomó y la entregó a la persona que estaba al lado suyo. El avión toma a la persona, la lleva y el helicóptero vuelve, quiero decir, otra vez, vuelve a echar la cuerda. El señor vuelve a agarrar la cuerda y la vuelve a pasar a la otra persona de al lado. El helicóptero sale con la persona, vuelve con la cuerda, la lanza, el señor la agarra y la vuelve a pasar. Hasta que pasó la cuerda a todos sus compañeros. Cuando el helicóptero volvió para venir a buscarle el avión y había terminado de hundirse con él. Y el señor falleció. Pero cuando fallece su historia conmueve al mundo y la gente se queda haciéndose la pregunta, ¿cómo es posible que en una situación de vida y muerte alguien pueda preferir dar lugar a otros que él mismo? Y el señor fue recordado como un héroe y justo cerca del puente donde el avión se había estrellado, se bautizó el puente con su nombre. Se ha hecho documentales, se ha hablado acerca de él por lo que hizo, como fue capaz de anteponer a otros antes que a sí mismo. Cuando leo historias como estas, me quedo en shock observando el mundo que nos rodea hoy. ¿Cómo es posible que una persona en nuestros días entienda que la grandeza está en ayudar a otros a ser grandes? El verdadero valor de la vida está cuando ayudas a otros a descubrir lo valioso que son. Todos los grandes héroes del mundo han tenido una cosa en común. Nunca han sido los más inteligentes ni los más fuertes, pero siempre fueron aquellos que han añadido valor a los demás. Y una de las cosas que me impactan de personas no solo como estas, sino de personas como Mandela, que pasó 27 años en una prisión, cuando vienen y le ofrecen una condicional, diciéndole que sal y después tienes que dejar de hablar de lo que estás defendiendo. Él dijo a todos, no. Si tengo que permanecer aquí para que los demás vivan, yo lo voy a hacer. Esta es la celda donde este hombre, Mandela, pasó 27 años de vida. Era un abogado, era una persona preparada, pero viviendo en estas condiciones, él siempre tenía presente anteponer a otros. Y yo me pregunto, ¿dónde se fueron estos seres humanos? ¿Dónde se fueron estas personas en nuestros días, personas capaces de entender que la verdadera grandeza está en hacer grandes a otros? El mundo se resume en esas pocas palabras. Hace poco encendí la televisión, hace un tiempo atrás, y vi esta imagen. Este se llama Mamadou Gazama. Era un inmigrante negro en Francia, sin papeles, pasando a ver un partido de fútbol y una noche tarde, encuentra que un niño está colgado, yo creo que desde el cuarto o quinto piso, y todo el mundo gritando, va a caer, va a caer, va a caer. Es cuando él comienza a subir, arriesgando su propia vida en caso de resbalar. Para ir a salvar al bebé. Cuando hizo ese acto heroico, su vida cambió completamente. ¿Cómo su vida cambia? El presidente francés le recibió en audiencia y le dieron la nacionalidad francesa. Todo eso ocurre cuando entendemos que el verdadero valor de la vida está en agregar valor a otros. Soy Rubén Evuy. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.